Que la 42 ya no es lo que era antes, ya se ha vuelto realmente el punto de referencia de la música urbana en la República Dominicana. La gente de la 42 ellos saben que estoy ahí y que se portaron excelente, me trataron excelente, en ningún momento peligro. Y seguimos disfrutando y ahora sí estoy con uno de los matatanes que tiene que ver con los premios Núcleo Urbano 2023 desde la República Dominicana que se hace primera vez, viene desde Colombia. Y aquí está Osir Ibaez, quien estará hablándonos con nosotros, el CEO y aparte tiene otras cosas que decirnos para orientarnos a todos ustedes, artistas nuevos que están ejerciendo en su barrio y él nos va a detalle. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la entrevista, de verdad que sí, un placer estar con ustedes en esta noche. Cuéntanos de cómo ha sido el proceso para tomar lo que es la participación de República Dominicana para hacer estos premios desde acá. Bueno, nosotros venimos desarrollando los premios Núcleo Urbano, como dijo Marco Temprano, hace 12 años, entonces yo me integro con él hace 7 años aproximadamente y le muestro la inquietud de que realmente reconozcamos el talento de la República Dominicana y así como comienzo a hacer contacto con los diferentes artistas de República Dominicana y llevamos allá a Nino Frital, a Moza La Para, a La Perversa, ya hemos llevado bella artista y este año teníamos invitado a Ángel Dior que no pudo asistir, a Yaisel, pero gracias a Dios esta noche se pudo dar su premio en persona en su tierra en República Dominicana. Osiris, sé que tienes también tu empresa de talentos, que tú contratas talentos para hacer las presentaciones a nivel internacional, cuéntanos un poquito de tu empresa. Bueno, nosotros somos Obi-Wan Entertainment, estamos radicados en República Dominicana, aquí también tenemos una sede y nosotros nos dedicamos al manejo de artista y promoción, tanto en Estados Unidos como en República Dominicana y Colombia, entonces estamos desarrollando y estamos buscando talentos nuevos de la República Dominicana, del movimiento urbano de la República Dominicana. Estuvimos este fin de semana pasado en la 42, conociendo lo que está pasando. Espérate, 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 te tiraste a la 42, a esos señores, metiste con tenis, con jeans, normal y fui bien recibido, déjenme decirles señores, que la 42 ya no es lo que era antes, ya se ha vuelto realmente el punto de referencia de la música urbana en la República Dominicana. Se dijo popularmente un político dominicano en nuestro país que quiere proponer una legislación de que tomen como punto turístico la calle de la 42 a nivel internacional como punto turístico cuando lleguen esos boricuas, esos turistas y que lo lleven a la 42. ¿Está de acuerdo de eso? Muy de acuerdo y yo creo que estamos cerca de que eso pase, si en verdad hay una disposición política de que eso se dé. Allá en Colombia existe lo que es la Comuna 13, que era exactamente lo que es la 42 hoy día y se ha vuelto un lugar turístico, ¿me entiendes? Muchas visitas, entra mucho dinero a través de esa comuna, entonces nosotros podemos hacer lo mismo aquí en República Dominicana con la 42, ¿me entiendes? Hay un movimiento creado, la gente tiene que entender que ahí esa comunidad hay que cuidarla, hay que valorarla, hay que respetarla, porque ya está recorriendo el mundo con esta música, así es que deseo todo lo mejor a toda esa comunidad de la 42. Muchísimas gracias Osiris por darnos esos detalles. Estuvimos conversando con Osiris Baez, quien es CEO de la empresa de All Entertainment y quien hace manejo artístico de diferentes artistas y obviamente es parte de la producción general del Premio Núcleo Urbano 2023 desde hace 7 años, el cual ya tiene 12 años en el mercado y es la primera vez que se realiza en la República Dominicana. Yo no te había preguntado Osiris si tú comes mangú, porque sé que sí. Y lo puse a comer mangú con los tres golpes, encendió y les encantó. Le dijeron vamos a llevarnos eso para Colombia definitivamente, los tres golpes, el mangucito, con el quesito, todo eso de verdad que sí le encantó. Qué bueno, qué bueno, muchísimas gracias y esperemos verte más a menudo acá en el país y obviamente trabajando con grandes artistas. Ahora, tengo una inquietud Osiris, los artistas que han trabajado, ¿te han salido malagradecidos? ¿Te han salido bien agradecidos o son azarosos, como digo yo? Bueno, te voy a decir algo, yo comencé en la industria de la mano del señor Cholobrene, que fue creador de más de 35 artistas. Él me dio la oportunidad del primer proyecto de trabajar, fue el Grupo Negros, ¿me entiendes? En sus inicios, en el año 2000. Ya sabía que te conocía de algo. Sí, 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 definitivamente. El cual llegué a ser Rock Manager y actualmente estoy también trabajando con él en algunos eventos que hacemos en un local que tenemos aquí en Jarabacoa y en algunas ciudades que hacemos actividades con él. También tuve la oportunidad de trabajar con el Grupo Aventura por muchos años. Gracias a Dios, trabajé en la diquera Premium Latin Music y hasta ahora lo que he recibido de todos sus artistas ha sido agradecimiento. He trabajado con Toby Love, he trabajado con muchísimos artistas internacionales y gracias a Dios, hasta ahora, no me quejo. Qué bueno, bueno, si ya lo dijo un grande que está a nivel internacional trabajando con grandes artistas, ¿qué me queda esperar a mí? Vamos a ver más adelante más invitados que tenemos aquí desde el Premio Núcleo Urbano, la rueda de prensa y nosotros complacidos de que Tony Valdés TV esté presente llevando a los mejores invitados y las mejores entrevistas. El mejor, definitivamente. Síganme. Y aquí seguimos desde el Premio Núcleo Urbano 2023, la primera edición y, por supuesto, la presentación oficial a la prensa de los nominados. Sí, yo estoy aquí con un grande, un señor colombiano que me ha encantado cómo él habla, cómo él responde a las inquietudes, cómo saca de apuro muchas cosas. Es un hombre que tiene a su hijo a nivel mundial, a nivel mundial con sus propuestas musicales y lo ha llevado hasta donde está, hacia el éxito. Aquí estoy con Álvaro Osorio, quien es el padre y quien es CEO también de la empresa de entretenimiento en Colombia, de nada más y nada menos que de J. Barbie. ¡Josécito! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, don Álvaro, aquí a Tony Valdés TV Show! ¡Vamos, de verdad, qué honor, qué alegría! Incluso ahora que llamé a José Cito, le mandan muchos saludos y mucho cariño a todos ustedes los del medio. De verdad que el amor del pueblo dominicano por mi hijo, de corazón, agradecimientos miles. Agradecimientos sentimos nosotros cuando vemos que cada vez más J. Barbie tira y apuesta a la República Dominicana. Ha hecho colaboración con artistas dominicanos acá en nuestro país. Y por supuesto, usted que siempre ha mantenido nuestra plaza como prioridad para sus actividades. Y ahora viene a la República Dominicana con la mano llena de grandes premios. Y lo que es premio Núcleo Urbano en esta primera edición para la República Dominicana. ¿Cómo ha sido la selección de países y que sea República Dominicana uno de ellos? Es tan sencillo como esto. El periplo, 13 años con mi hijo, 10 años con GoFar Internacional, hacedor de artistas, artistas emergentes. Incluso de acá, acabamos de ahorita de cerrar el negocio con Tommy Alba, de República Dominicana, que empieza con nosotros la semana entrante. Trabajamos con artistas emergentes de República Dominicana, de Chile, de Puerto Rico. ¿Qué queremos ahora con República Dominicana? Aquí el Denbao se disparó. Hay vertientes musicales saliéndose de la champeta, del merengue, ritmos realmente urbanos, muy urbanos. Entonces, es la gran oportunidad que tiene República Dominicana de recuperar su hegemonía musical ante el mundo. Y los vamos a apoyar, porque es lo que sabemos hacer. Marco Londoño es presidente de Premios Ícono, que maneja todo lo que es el underground. Y yo manejo el underground. O sea, él hace el filtro. ¿Cuál es la diferencia de underground a underground? El underground son muchachos empíricos, sin conocimientos, sin nada, que tienen un talento natural, pero hay que formarlos. Exacto. Pero nosotros los ayudamos a formar. Con el método científico, con el management team, con equipo formado por ingenieros de marketing, jefes de prensa, diseñadores gráficos, road managers, booking managers. Todo el trabajo integral es el mismo que hice conmigo. Están las órdenes de todos estos muchachados de República Dominicana. ¿Piensa radicarse aquí, Álvaro, a la República Dominicana, durante una permanencia aquí, para seguir cantando artistas nuevos, emergentes? La idea es que venimos con frecuencia. Incluso venimos con frecuencia porque mi hijo tiene una propiedad en Punta Cana. Entonces, a veces pasamos los fines de año. O sea, estamos vinculados mucho a esta tierra y cada vez va a ser más. ¡Qué bueno! Con ustedes. De corazón. ¡Qué bueno! Muchísimas gracias, don Álvaro, por darnos una pincelada de lo que hace a nivel empresarial y de tomar en cuenta nuestro país, República Dominicana, con lo que es catapción de talentos dominicanos y, por supuesto, lo que está haciendo acá con esta nueva propuesta de entretenimiento. República Dominicana y Colombia, naciones hermanas en la música. Música, más música, menos guerra, más paz. Así es, y yo ahora no tome, Tony, porque ahora, ven aquí, yo lo voy a dejar unos minutos a usted, ahora voy con el don, con Michael, vamos a entrevistarlo aquí. Aunque él está comiendo, pero yo quiero aprovecharlo. Míralo aquí, míralo aquí. Aquí está el hombre que pensó para la República Dominicana junto a Álvaro, con lo que es traer el premio núcleo urbano a la República Dominicana. Cuéntanos de esa idea loca que usted tuvo de decir, vamos a llevar el premio a la República Dominicana. Te cuento que muchas gracias por acompañarnos. En realidad, el apoyo que tú nos das para nosotros es una alegría porque somos un proyecto nuevo. Pero la alegría de la República Dominicana, veníamos hace cinco años premiando a artistas de la República Dominicana. Hemos llevado a Mozart La Para, hemos premiado a Tukiti en la Comuna 13 de Medellín, que es el sector muy popular de Medellín. Hemos premiado a Saros, que ahorita estuvo aquí. Hemos premiado al cover y a varios artistas dominicanos. A Nino Freestyle también estuvo en los premios núcleo urbano y fue premiado. Nosotros, la relación con República venía hace rato. Lo que pasa es que primera vez que venimos a hacerlo acá. Entonces, en este momento Latinoamérica está vibrando con los artistas de República Dominicana y hay que estar donde está el movimiento. Entonces, estamos aquí dispuestos. Primero, queremos hacer formación de artistas porque los artistas están muy pegados a las redes sociales y resulta que ese no es el verdadero resultado. El resultado es hacer y formar un excelente producto y un excelente artista. Entonces, queremos darles conocimiento para que los artistas sepan que el núcleo urbano, ante todo, es dar formación, conocimiento de industria en la música, saber la parte legal, la parte intelectual. Trajimos un community manager para hacer estrategias digitales. Queremos traer a los jóvenes conocimiento de industria para que no los sigan robando y no los sigan engañando. Ya es hora de que hagan dinero y queremos apoyarlos con conocimiento de industria. Yo tengo en la industria 35 años, 15 años en Sony Music y desde el 2004 con Pinar Récord nos tomamos Colombia y queremos compartir ese conocimiento con una tierra que adoro toda la vida. Si no, que me da mucho miedo montar un avión, pero me quito para venir a la República Dominicana. Así es. Me ha dado mucha pincelada, me ha dicho 35 años de experiencia en la industria, 15 años con Sony Music. Pero ahora como independiente, trabajando con su compañía directamente de usted, ¿cómo ha visto la evolución de estos nuevos artistas del género urbano en la República Dominicana? Te cuento que están muy duros. A mí me parece que sí deberían aprender de industria. Porque negociar con un artista dominicano es muy difícil porque no conoce realmente el negocio. Para poder crecer hay que conocer el negocio. No es estar viralizado, es conocer el negocio que hacemos. Entonces, República Dominicana en este momento está muy fuerte, generando grandes números, un gran movimiento, están impactando a nivel internacional. Estuve en la 42, estuve en la barbería, estuve viendo los bafles que tienen los carros a todo volumen. Queremos hacer categorías donde esté la mejor de los sonidos. Queremos estimular todos los movimientos urbanos. Pero la pregunta tuya es, los artistas de aquí, les aseguro, les aseguro que con dos jóvenes, que nosotros entremos a la industria de la música con conocimiento, le beneficiará todo el movimiento. Porque un artista sigue a los que están arriba, y cuando el de arriba no ofrece nada, pues todos están en el mismo cuadro. Así es, todos en el mismo cuadro. Me dicen que ya lo llevaron a la 42. ¿Cómo usted vio esa diferencia? Usted que viene de Colombia, y ahora entrar a un barrio tan popular, que años atrás era bastante difícil de entrar, y a usted lo llevaron a la 42 junto a Álvaro y otro demás. Te cuento que el barrio, yo lo conozco todo, porque viajo a nivel nacional apoyando a los jóvenes artistas, y el barrio te cobra cosas. Si tú vas al barrio a pisotear al barrio, el barrio te la cobra. Pero cuando tú vas en formalidad, y entendiendo lo que pasa en el barrio, porque es un código, la gente de la 42, ellos saben que estuve ahí, y que se portaron excelente, me trataron excelente, en ningún momento peligro. Yo pienso que yo en corbata no iba, pero iba bien vestido. ¿Cómo fue en tenis? No, iba bien vestido, con mi reloj, nunca me lo quité, nunca me miraron a ni me amenazar, nada. Les cuento, los de la 42 ya entendieron de que la gente va a empezar a visitar la 42, y ellos tienen que organizarse para que los turistas disfruten la 42, porque eso es un fenómeno de locos. Ya lo saben, bueno, pues aquí estuvimos compartiendo con parte fundamental y pilar de este gran emporio a nivel del entretenimiento, como es Premio Núcleo Urbano 2023, la primera edición para la República Dominicana, pero este es el número 13, ¿verdad? Número 13. Estamos arrancando la edición número 13, pero ante todo, quiero que sepas que tengo mucha gratitud y tengo una deuda contigo por habernos acompañado en la primera rueda de prensa, y creo que ustedes son los que escalonan y hacen crecer los eventos, por creer en movimientos como este. Te debo una, y siempre cuenta con nosotros, mi hermano. Ya lo sabes, ya lo dijo en cámara, para Tony Valdés TV, lo acaba de decir, me debe una. Te debo una. Ok, ok, oiga. Una. No, 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 oiga lo que vamos a hacer. Llévenme para Colombia una semana, para disfrutar de esa música paisana. Te cuento que tendríamos que coordinar, yo tengo algo que no prometo cuando no tengo algo programado, porque puede ser que no coincidamos en fecha, pero sí me interesa que vayas a Colombia, porque con el, con el, con el cónsul de Colombia, en República Dominicana, que vamos a empezar a hacer cruce de talento. Entonces, como tú eres una persona que conoce los contenidos, a lo mejor puedes estar incluido. Si eso sale, mi hermano, yo soy el primero que lo busco, mi hermano. Señores, ya lo dijo. Para Tony Valdés TV Show, y para el Rima de la Farándula, lo acabo de mencionar, nos vamos para Colombia, y vamos a entrevistar a estas figuras, que están emergentes en nuestro país. Bellín, Cali, Barranquilla, a todos lados, te vamos a llevar, pero como te digo yo, para no quedarte mal, estamos... Vamos a organizar la fecha, vamos a organizar la fecha. No, organizamos fecha, pero sí necesito que vayas, porque vamos a empezar a hacer acuerdos de hermandad. Ya lo sabes. Muchas gracias, y seguimos disfrutando desde acá, de Sahara VIP, de estas exclusivas que llevamos, a través de Tony Valdés TV. Ahí continuamos. ¡Gracias!